... ...desde Cartagena Puerto de Culturas... ...pues queremos hacer una programación especial... ...para estas fiestas tan entrañables... ...y poder hacer disfrutar a toda la familia... ...con una programación de actividades... ...muy especial, además este año tenemos... ...una novedad, bueno tenemos varias novedades... ...dentro de la programación que es lo que nos gustaría... ...especialmente contaros, entre ellas... ...descubriréis aquí en donde estamos... ...en el Castillo de la Concepción... ...que hemos recreado toda una aldea... ...de Papá Noel, gracias a la asociación Encaja... ...con más de 50.000 piezas de Lego... ...donde podremos encontrar todo tipo de elementos... ...relativos a la Navidad... ...pues una cabalgata de Reyes Magos... ...el árbol navideño por supuesto... ...hasta la casita del Grinch... ...que vamos a encontrar... ...y entre ellos pues los niños... ...van a tener que descubrir... ...a una serie de personajes infiltrados... ...y así además podrán participar... ...en diversos sorteos... ...para poder después disfrutar... ...de paseos por la Bahía de Cartagena... ...en un barco turístico... ...además de eso... ...tenemos otras novedades... ...como por ejemplo un musical infantil... ...una versión diferente... ...del cuento de Navidad... ...en la que nos van a acompañar... ...personajes tan especiales... ...y tan entrañables... ...como Peggy y la Rana Gustavo... ...que van a tratar de convencer... ...a la Varo Scrooge... ...de lo tiernas y entrañables... ...que son estas fechas... ...y de poder disfrutarlas en familia... ...a lo largo de todo... ...el mes de diciembre... ...y los primeros días del mes de enero... ...aquí en el Castillo de la Concepción... ...además también... ...tenemos unos talleres navideños... ...donde... ...en el Museo del Foro Romano... ...donde los niños van a poder disfrutar... ...de dulces y repostería navideña... ...con la cual hemos contado... ...además con... ...una de nuestras personas... ...que nos ayuda mucho en los talleres... ...que es Olga Garre... ...y con la confitería maestre... ...y van a poder disfrutar... ...haciendo esa elaboración... ...y haciendo también unas lucernas... ...mientras los padres disfrutan... ...de una visita guiada... ...por el Museo del Foro Romano... ...y por último... ...pues también se podrá disfrutar... ...de las tradiciones y costumbres... ...de las Saturnalias Romanas... ...en el Museo del Foro Romano... ...toda una programación... ...súper divertida... ...súper entrañable... ...para poder disfrutar... ...de todas estas fechas en familia... ...y que estará toda la programación... ...a su disposición... ...desde ya... ...para poder empezar... ...a poder disfrutar... ...de estas actividades... ...en la página web... ...de Cartagena Puerto de Culturas. ¡Hola niños! ...pues aquí... ...se van a encontrar... ...con un cuento... ...mágico... ...diferente... ...sin igual... ...jejeje... ...sobre mi historia... ...porque soy avaro... ...egoísta... ...y un poco cascarrabias... ...pero entrañable... ...jeje... ...venid... ...y lo descubriréis... ...estaremos aquí... ...en el Castillo de la Concepción... ...desde el 11 de diciembre... ...hasta el 4 de enero... ...os esperamos... ...yo... ...y el resto de personajes... ...mágicos... ...ahí lo dejo...